Luego de su visita a Durango, donde presentó el proyecto Sembrando Vida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a las Islas Marías desde donde aseguró que tras una reunión con miembros del gabinete, el lugar dejará de ser una presión. Por medio de su perfil oficial de Facebook, el mandatario compartió una fotografía en el complejo desde donde explicó que se buscará que el lugar se convierta en un polo de desarrollo, con orientación social de rehabilitación o, incluso, turístico. Hoy, visité las Islas Marías y ahora estoy aquí con ustedes, declaró el presidente a su llegada a El Salto, Durango, desde donde acompañado por el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, hizo el anuncio del proyecto. Lo anterior se da después de que el propio AMLO afirmara durante su campaña electoral que se definiría un nuevo sentido a la prisión de las Islas Marías, en lo que se pensaba podría ser un atractivo turístico o una modernización de la cárcel.